Con el poder ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la justicia deslegitimada, el kirchnerismo, o sea ustedes, estarían en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron. Señora Presidente, señora Presidente, si usted me ha visto, yo no he alzado la voz, no he hablado, no he interrumpido a ningún diputado, le pido que me dejen hablar, por favor. Nuestro diputado, diputado bárbaro, no interrumpa en el uso de la palabra. Gracias señora Presidente. Gracias. Los 40 años que hoy cumple nuestra democracia recuperada nos instan a defenderla con todas las fuerzas. Por eso, saquémonos las caletas de una vez por todas, como decía el diputado Yasky que me precedió en el uso de la palabra, vamos a decir las cosas como son, ustedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas, empiecen a llamar a las cosas por su nombre y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima, porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo, a ustedes no les gusta este sistema, ustedes aspiran a vivir en otro modelo de país, ustedes, el kirchnerismo, aspiran a vivir en un modelo de país donde no todos seamos iguales ante la ley, en un modelo de país donde se silencien las voces críticas, como pasa en las dictaduras con las que ustedes nos han alineado y a nosotros nos llena de vergüenza ver a los representantes del gobierno nacional defender flagantes violaciones a los derechos humanos. Ustedes quieren vivir en un país donde el poder sea perpetuo y limitado, ustedes quieren vivir en un país donde desde la Casa Rosada se premie o se castiga las jurisdicciones por sus preferencias electorales. Señora Presidente, yo no le falto respeto a nadie cuando hablan. Diputado Finocchiaro, vamos terminando la reunión cuando pueda vaya concluyendo, así le damos la palabra. Señora Presidente, le pido por favor que no interrumpa, así el diputado Finocchiaro puede terminar con su intervención. Yo voy a terminar, pero a todo el mundo se le concedió bien el uso de la palabra. No me falta mucho. Siga hablando, diputado, continúe con su intervención. No puedo hablar si un energúmeno me está cuestionando.